Hermano Puertas, ¿cuál es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural? El hombre natural es una persona que no ha conocido a Dios, que no conoce la Sagrada Escritura. El hombre espiritual es la persona que ha tenido un encuentro personal con Dios. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ya no busca las cosas de este mundo, las cosas materiales. Es una persona que quiere vivir en paz, en comunión, en amistad con el Creador.